Sí, es el Servicio de Enfermería Comunitaria de la Municipalidad de Villa Huidobro. Este es un servicio de enfermería complementario que sumó la municipalidad para funcionar de forma interdisciplinaria con lo que es el servicio hospitalario. Bueno, ahora te has montado una mesita acá con algunas cosas en la plaza, ¿qué es lo que estás haciendo? Sí, este es el puestito sanitario que estamos implementando esta semana desde el centro asistencial que funciona en el edificio de la estación. Bueno, nos estamos movilizando, durante esta semana vamos a estar en las distintas plazas. Hoy estamos acá en la plaza 25 de Mayo, mañana martes vamos a estar en la plaza Los Caldenes, el miércoles en la plaza 2 de Abril de Barrio Sur, el jueves en la plaza Doctor Mons de Cañada Chica y el viernes en la plaza 9 de Julio de Barrio Norte. Bueno, ¿este puesto para qué está? Este puesto, bueno, la gente se puede acercar a tomarse la tensión arterial, la glucemia, se están repartiendo preservativos, se realizan consultas, información, todo lo que es asesoramiento en lo que es el área de salud y además se está entregando folletería de lo que es el servicio de la red de asistencia a las adicciones de Córdoba. Bueno, hasta ahora no ha llegado nadie, pero digo, por ahí se hace hábito, costumbre, el hecho de que lo ven y la gente ya empieza a utilizarlo, ¿no? Sí, esa es la idea, bueno, sí, mientras estábamos armando el puesto se acercaron personas, así que sí, ya hemos hecho algunas tomas de tensión arterial. Sí, la idea es traerle el servicio de salud pública a la gente, al paso, la gente que está al paso por ahí, por falta de tiempo, por falta de conciencia, de no hacerse controles de vez en cuando, entonces por ahí cuando uno lo tiene al paso, por ahí pasa y dice, bueno, a ver qué funciona acá, vamos a parar, a ver qué hay. Me imagino cuánta gente por ahí se va a tomar la presión o la glucemia y ni sabía a lo mejor que tenía ese problema. Exactamente, por ahí muchas personas por curiosidad a veces y bueno, por ahí está todo bien, por ahí se llevan una sorpresa, pero bueno, la idea es esa, es poder concientizar a aquellas personas que no tienen controles, de que bueno, hoy en día las enfermedades cardiovasculares son muy comunes, entonces con un solo control de tensión arterial quizá uno puede abrir el ojo y decir, bueno, me voy a empezar a controlar, me voy a hacer estudios, voy a ir a ver el médico. Esto es el primer paso, es simplemente un control como para que la persona tenga una idea y después vaya, se refiere al médico de cabecera. ¿Se recomienda alguna edad en particular? Se recomienda siempre mayores de 40 años, que son el principal grupo de riesgo, pero puede hacerlo cualquier persona que se acerque al puesto o se puede tomar. ¿Tiene síntomas la presión alta o la glucemia alta? Sí, sí tiene síntomas, bueno, la presión arterial alta produce dolor de cabeza, produce mareos, malestares, produce que se hagan edemas, que se hinchen las piernas, pero muchas veces las personas más con el calor y el malestar que produce principalmente calor suele confundirlo y no sabe o no se da cuenta que en realidad se está tratando de eso. ¿Y la glucemia? La glucemia también produce malestares también, por eso por ahí también hacer hincapié en eso porque mucha gente prioriza los controles de tensión arterial, los de glucemia también son muy importantes ya que tanto la diabetes como la hipertensión arterial de la mano son los que producen las enfermedades cardiovasculares. ¿Hay alguna forma de prevenirlo con, digamos, con actividades o con comida? Sí, 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 obviamente hábitos saludables de alimentación, además actividad física, controles periódicos es lo que principalmente se recomienda y bueno, en el caso de que se detecte de que una persona tenga los factores de riesgo, se lo remite al médico de cabecera para que pueda comenzar con un tratamiento y poder hacerlo llevadero, que es muy llevadero. ¿Se puede convivir con estas enfermedades? Sí, 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 se puede convivir con estas enfermedades, obviamente llevando a cabo un buen plan alimenticio, como dijimos, haciendo actividad y bueno, un buen plan médico también. Bueno, en otro momento charlaremos sobre la comida, que es importante, ¿no? Bueno, cómo no. ¡Suscríbete al canal!